Si ya traen listos Cúrrele Véngase Para acá, empújale No, no, la otra, empújale La roja, aquella de allá, empújale Y les dijimos que aquí habían y no La roja, aquella de allá, empújale Eva Eva ¿Se le cayó qué? Eva Ah, a ver, ahorita te ayudo Mira, ahí están unos allá Ahí está otro verde Sí, pues Mira, Santi, córrele, mi amor Acá está uno Yo sabía que lo haga Déjalo, mamá Santi Ven, amor Dame unos para que le eches más Ahí está corazón, ahí A ver, si quieres, a ver A ver, échame aquí unos, amor Ya ¿Sí encontraste, Santi? ¿Sí encontraste? Uy, córrele, allá, miren, el árbol va a ver, amor Allá hay ¿Allá? Sí Mira, ven, allá va, ven, allá en el árbol Por allá va, escondieron Se te cayó uno Gracias.